La calidad del aire es buena en la mayor parte del Valle de México y solo en el municipio de Ecatepec es regular. El sistema de monitoreo atmosférico especificó que la mayor cantidad de partícula suspendida se concentra en Ecatepec, Estado de México, con 51 puntos en el índice de la calidad del aire. El sistema de monitoreo atmosférico explicó que cuando las concentraciones varían de 50 a 100 puntos, las personas muy sensibles a los contaminantes pueden tener molestias en vías respiratorias. La dependencia informó que la radiación solar aumenta entre las 11 y 4 horas a niveles altos a extremos. Por ello, el sistema de monitoreo atmosférico sugirió a la población aplicar bloqueadores, vestir ropa fresca y calzado ligero, hidratarse constantemente, usar gorra o sombrero y lentes con filtro UV para proteger la piel y los ojos. Te puede interesar, Ciudad de México tendrá tormentas con descargas eléctricas Pronóstico del clima para la Ciudad de México La entrada de humedad proveniente de ambos litorales favorecerá cielo nublado con lluvia a lo largo del día y bancos de niebla o neblina en zonas altas del Valle de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Por la tarde, se prevén para este día tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el Estado de México y Ciudad de México. Se prevé viento del oeste de 10 a 25 km por hora con rachas que pueden superar los 40 km por hora. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 20 a 22 grados Celsius y mínima de 12 a 14 grados. Para el Estado de México se pronostica temperatura máxima de 18 a 20 grados y mínima de 9 a 11 grados. El SMN también indicó en su pronóstico por regiones que la península de Baja California mantendrá cielo nublado con tormentas puntuales intensas en Baja California Sur e intervalos de chubascos en Baja California. Se prevé para el Pacífico Norte cielo nublado con tormentas puntuales intensas en Sonora y fuertes en Sinaloa. El cielo en el Pacífico Centro permanecerá nublado con tormentas puntuales intensas en Michoacán, muy fuertes en Jalisco y fuertes en Nayarit y Colima, todas acompañadas de actividad eléctrica. La mesa central registrará cielo medio nublado a lo largo del día con tormentas puntuales intensas en Puebla, tormentas muy fuertes en Guanajuato, Querétaro y Morelos, y tormentas puntuales fuertes en Hidalgo y Tlaxcala, todas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Notimex LSH.